Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Miren, quiero ir compartiendo con ustedes algunas informaciones más con relación a todo este seguimiento que le estamos dando a la operación Antipulpo porque no quiero dejar, quiero darle un poquito de énfasis a lo de la mención de testaferro y a los pagos consensuados. Entonces, cuando se habla de grandes cantidades de dinero que fueron utilizadas y sobre los presuntos actos ilegales cometidos en esta operación Antipulpo, nos vamos ahí específicamente a la parte ahora de Freddy Hidalgo, cuando fue, cuando dirigió Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública. La Procuraduría lo acusa de quebrantar la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes y servicios. Estoy hablando ahora de Don Freddy Hidalgo. Obras y concesiones señalando las compras de los kits preventivos para la Semana Santa del año 2013. Ustedes recuerdan que siempre, cada año, se dan lo de la compra de los kits. Ay, que estamos comprando cosas, y yo qué, para entregarle a la gente en Semana Santa y este tipo de cosas. Y cuando la gente ve algo sencillo, que se le entrega, no sabe que eso implica esas compras miles y miles de millones de pesos. Según la Procuraduría, esa compra generó dos órdenes a favor del grupo de Alexis Medina. Una por más de 5.657.305 y otra por 12.752.997, que no estaban presupuestadas en el plan anual de compras de ese año. Esas dos compras no estaban, eso estaba fuera del presupuesto. Y tampoco constituían una urgencia comprobable, porque eso se hizo como compras de urgencia. Entonces, cuando uno ve todo esto, dice que con la parte que tiene que ver con los pagos consensuados, habla que además, esa institución aseguró que los pagos fueron consensuados, junto con el también imputado Rafael Germosén Andújar, ex Contralor General de la República, entre los años 2012 y 2016, los cuales fueron otorgados a empresas pertenecientes al grupo de Alexis Medina, según dice la Procuraduría en este proceso de investigación, llamadas Domenical Supply y General Medical Solution. Pero, ¿qué pasa con todo eso? Pero, que están suscritas a la ex Directora General de Programas Protegidos del Ministerio de Salud Pública, Holandra Fermín. Para que ustedes vean cómo se ve, por eso yo digo, que en esa operación antipulpo, cuando uno vaya viendo cómo se van a ir desarrollando las investigaciones, vamos a ir viendo otros nombres, otros nombres en el camino que se van a ir mencionando poco a poco. Por igual, Holandra Fermín le habría solicitado a Freddy Hidalgo, ex Ministro de Salud Pública, que le conceda una resolución para otra compra, aunque tenía conocimiento de que el Decreto 608-12 le transfirió el Poder Adquisitivo de Insumos Médicos al Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico PROMESE. A pesar de esto, Salud Pública emitió en marzo del 2013 una resolución declarando la compra pedida por Fermín como de urgente, para que ustedes vean cómo se da todo este proceso. Sumado a todo lo anterior, la Procuraduría General de la República acusa de romper leyes a los imputados en el caso de generar más de 49 millones de pesos mediante estas maniobras ilegales explotando el Programa de Medicamentos Protegidos. Esos antiguos funcionarios que hoy están siendo investigados se prevalecieron del Programa de Medicamentos Protegidos para infiltrar entre las compras de dicho programa especialmente varias órdenes de compra por el monto de más de 49 mil 49 millones 616 mil 273.13 para ser usado en el operativo de Semana Santa en el año 2013 leía parte del documento que hay con lo de soporte de todo ese proceso de investigación. Cuando uno se va a otras acusaciones de lo que está haciendo la Procuraduría en este proceso se han afirmado que otro acuerdo fraudulento entre salud pública y una de las empresas de Alexis Medina fue el caso de la compra por la exclusividad de un medicamento factor 9 de General Medical Solution solicitada Fermin es decir la persona que le dije anteriormente solicitada por ella el 27 de mayo del año 2014 esta solicitud fue catalogada como de emergencia por lo que salud pública inició un proceso de compra de urgencia para obtener dos millones de este medicamento que fue aprobada días después por la suma de 43 millones de pesos sin embargo en el expediente suministrado al ministerio público por el entonces director financiero de salud pública Carlos Justo Trinidad indican que el plazo para presentar las ofertas estaba pautado para iniciar el 25 de septiembre de este año para que ustedes vean en este proceso de investigación para que no vayan a creer que todo se queda ahí de manera sencilla sino que todo esto es un proceso de investigación bastante fuerte en todos los órdenes y que van a ir dando al traste con otras personas que se van a ir mencionando en el camino en cuanto a lo que tiene que ver con la mención de testaferro en ese día se constató que a nombre de la referida empresa se depositó una cotización firmada por José Dolores Santana Carmona quien la Procuraduría General de la República acusó de ser testaferro de Alexis Medina por un millón de unidades de medicamento por 43 millones de pesos todas esas medidas fraudulentas fraguaron el libramiento del pago por un monto bruto de 43 millones de pesos a favor de la empresa General Medical Solution previa a la autorización suscrito por la doctora Mercedes Rodríguez Silver viceministra administrativa y financiera mediante un proceso de compra dirigido a la adquisición de un producto exclusivo bajo la falsa afirmación de que dicho proveedor tenía licencia exclusiva según está suscribiendo en todos los datos que está suministrando la Procuraduría General de la República y cuando en ese mismo proceso de investigación que llevan dice que un caso parecido ocurrió con el medicamento recormón vial multidosis cuyo contrato fue entregado a la mencionada compañía por un valor de 57 millones de pesos a pesar de no ser la importadora autorizada para comercializar ese producto en el país otro aspecto subrayado en la orden de allanamiento es que esta General Medical Solution esta compañía tiene nueve procesos registrados en el sistema de información de gestión financiera que en total tienen un valor asignado de 213 millones 375 mil 462 pesos nosotros vamos a tener información para rato con esto y con el seguimiento que hay que darle a todo esto y quiero repetir de que a nadie se le ocurra hablar de persecución política en la República Dominicana usted que me está mirando cada vez que usted escuche en un medio de comunicación de este grupo de Tigre que también se hicieron rico látima que no se le puedan sacar el pediente a todo esto que se hicieron rico hablando en buste debería que eso existiera que hubiera una ley que si usted se le comprueba todas las habladurías y todas las cosas que se dijeron muchos grupos que ahora tienen los bolsillos así también que se consiguieron lo de ellos y que usted vea ahora mismo que estén hablando es una persecución política eso es una cacería de brujas para que usted sepa que esa que se lo diga o ese que se lo diga es un bandido y un charlatán que está en contra de las cosas buenas que puedan hacerse en la República Dominicana para que por fin puedan sentarse precedentes y para que todo el que se siente en un puesto público sepa que usted es única y exclusivamente es un administrador de los bienes públicos eso usted no lo heredó ni de su papá ni de su mamá para que lo tengan claro tenemos que irnos cambiando de tema al informe del tiempo de como nosotros andamos en la República Dominicana en la actualidad para que usted lo tome en cuenta vámonos con el informe del tiempo con nuestro meteorólogo de cabecera don Francisco Holguín ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín continuamos en este miércoles 2 de diciembre con un ambiente meteorológico de pocas lluvias aunque tenemos ya la presencia de una vaguada prefrontal que antecede al sistema frontal y también en el suroeste del país donde se visualiza la mayor inestabilidad producto de otra vaguada invertida que se mueve por agua del mar caribe las temperaturas bastante agradables en todo lo que son las zonas de montaña sobre todo en el pico duarte constanza arabacoa valle nuevo con valores de hasta 4 y 8 grados celsius la energía disponible que hay en el ambiente se ve mucho más concentrada en la parte del suroeste del país producto de la vaguada invertida que se mueve hacia el oeste el sistema frontal estará llegando en el día de hoy esta noche pero las lluvias asociadas al mismo son mínimas las que pueden ocurrir producto de que todavía en la tropósfera media y alta se estará manifestando un anticiclón que va a mantener limitada las lluvias en todo lo que es el norte el valle del cibao la parte del suroeste sin embargo hacia la vertiente sur de la cordillera central si se esperan algunos chubascos sobre todo en esa zona de san juan de la maguana asoa la zona de constanza arabacoa también hacia pedernales barahona no se descartan algunos chubascos aislados en el día de hoy son mínimas estas lluvias muy aisladas la zona este del país va a permanecer con escasas lluvias y aquí en la capital el ambiente será soleado mayormente en hora de la mañana temperaturas bastante agradables pueden llegar la máxima hasta los 27 28 grados celsius y como siempre hago mi recomendación de ahorrar el agua es recordarle que usted puede seguirme en mis redes sociales pero también le invito a continuar con diario 16 y las informaciones que seguirá ofreciendo mi osotis grullón hasta la próxima ahí está el informe del tiempo para que usted realmente se edifique lo tome en cuenta de que ay como vamos a estar nosotros en la república dominicana y eso y eso es de vital importancia nos estamos disfrutando un poquito como el cambio de temperatura no está como uno quisiera que estuviera pero como estamos iniciando ahora uno espera que mientras vayan pasando los días se vaya tornando esto mucho más agradable en todos los órdenes tenemos que irnos a la pausa comercial es justo y necesario al regreso más de este su espacio diario 16